Incondicionales, ya estamos aquí en San Antonio y justamente nos encontramos en frente del Álamo, uno de los lugares más representativos de la ciudad. Vamos a estar aquí algunos días, así que vamos a empezar a dar la vuelta. Acompáñenme. En 1836 se desarrolló la batalla de El Álamo. Dicho enfrentamiento tuvo una duración de 13 días, donde Santana salió victorioso. Estamos en Riverwalk, uno de los puntos más visitados de San Antonio. En este lugar puedes pasear en lancha, puedes ir a comer, ir de compras, en fin, hay muchas cosas que puedes hacer en este lugar. Y lo que vemos aquí al fondo es la Torre de las Américas, pero eso lo vamos a dejar un poco más tarde para ver una vista espectacular. Pues ya nos encontramos en Market Square, un lugar donde se puede sentir familiarizado con México estando en Texas. Y como ya sé hambre, pues voy a comer un poco de comida mexicana. Ahora me encuentro en camino a un lugar ecoturístico recomendado por locales, donde puedes adentrarte varios metros bajo tierra, llamado Natural Bridge Caverns. Bueno, pues no podemos hablar tan duro, pero ya estamos dentro de las cavernas, acompáñenos. Va muy de bajada, entonces espero no caerme. La humedad está todo lo que da, la subida ni se diga, pero vale la pena. La verdad es que ver todo esto es una experiencia inigualable. Aparte del mundo del shopping, San Antonio tiene muchas cosas por hacer. Yo soy el influencer City Banamex Miguel Cámara y nos vamos al estadio para ver a la selección nacional de México en contra de Curaçao. Protoss interpiuen comercial. Para ver el video, estamos adelante. Costa de suerte de lo que nos da. Y bis esta un canal que le da $1,000 deaneyrement en contra de Curaçao.